Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy marzo y contento y marzo feliz porque hoy, chavales y chavalas, ha llegado el día de imaginarme la próxima equipación que Rosario Central a lo mejor va a utilizar durante la próxima campaña, ¿vale? Porque en este vídeo ya quiero pensar en lo próximo y en este auténtico videazo quiero imaginarme la equipación que Rosario Central va a tener durante la próxima temporada gracias a la marca Umbro. Ayer hice un vídeo espectacular compartiendo todo lo que hemos visto en la presente campaña en la Liga Argentina en relación a las terceras equipaciones, pero hoy ya quiero pensar en las próximas camisetas y en lo que veremos en la próxima temporada. Así que vamos a imaginarnos la equipación local de Rosario Central para la próxima campaña y obviamente antes de hacerlo vamos a ver la actual porque a mí la actual no me ha gustado el exceso, ¿vale? La equipación actual local ha sido esta y bueno, en ella como siempre hay rayas verticales en azul y también en amarillo, pero lo que sucede es que en esta equipación hay demasiado color blanco. Hay blanco obviamente en el escudo, blanco en los detalles como por ejemplo en el logotipo de en color blanco. Es decir, lo blanco se mantiene en blanco también en esta segunda equipación. Hay blanco en el escudo y luego el apartado de aquí y de aquí sigue estando en blanco. Ahora manda el amarillo y hay un cuello en azul y la equipación juraría que hay rayas verticales muy finas en un color amarillo algo más claro. El amarillo principal es un amarillo normal, pero es que luego hay amarillo distinto para poner rayas verticales. Es muy finas, pero verticales. Está bastante amarillenta, pero a mí esto no me gusta mucho y la primera tampoco. La tercera la compartí ayer. Os invito a ver el vídeo del que he hablado al principio porque es un vídeo espectacular y ya ha llegado el momento de imaginarme lo próximo local y también algo próximo visitante de Rosario para la próxima campaña. Así que venga, vamos al lío porque en internet ya la gente comienza a imaginarse la equipación local de la próxima temporada de este equipazo argentino. Y lo mejor de todo es que hay una persona llamada Angie que la próxima equipación se le ha imaginado de esta increíble manera. Mirad qué auténtica locura porque según Angie esta va a ser la próxima equipación de Rosario para la temporada que viene. A mí obviamente esto me llama mucho la atención y a mí obviamente esto me parece que nunca antes se ha visto en Rosario. Lo más espectacular es que antes me he quejado del blanco, ¿vale? Y ahora la equipación que vemos en pantalla no hay nada de color blanco. Han puesto el negro como tono de color secundario. El escudo en azul y en amarillo, el cuello en azul, las mangas en azul y luego el color negro está en el logotipo del sponsor y también en el logotipo de la marca Umbro. Esta marca que va a continuar obviamente durante la próxima temporada haciendo la equipación de Rosario Central. Pero nunca antes creo que han pensado en hacer esto porque me parecería algo bastante raro que la gente quizás no apoyaría. Está muy guapo ver algo distinto en las equipaciones pero creo que la gente de Rosario para nada apoyaría esta equipación. En la zona superior han puesto rayas verticales en azul y en amarillo pero estas rayas no son para nada normales ya que en ellas hay como cortes y hay como un estilo no de pintura pero sí bastante poco habitual porque mirad qué costados presentan las rayas, tanto las amarillas como las azules. Y luego tío, lo más sorprendente es que en la zona por la que comienza el sponsor vemos que hay un corte y no es un corte horizontal, es un corte diagonal y a partir de este corte las rayas se ponen de otra manera. Es decir, la que está en azul en la zona derecha, abajo se pone en amarillo, la que está en amarillo se pone abajo en azul y este corte lo cambia todo y hace que sea una equipación bastante rara. No solamente por las rayas sino también por este corte. A mí sinceramente esa equipación me gusta mucho porque es una equipación bastante llamativa y bastante poco habitual pero también entendería a la gente que la criticara porque esa equipación es bastante criticable y es una equipación que como se realice probablemente recibe muchas críticas porque nunca antes se ha hecho algo así. Esta podría ser la local, hecha por Angie y también aparte esta persona ha hecho una segunda e incluso una tercera equipación. Esta es la tercera equipación actual y lo mejor de todo es que Angie también es una tercera equipación que podría ser la que ya estamos viendo en pantalla. A mí esa equipación te lo juro me parece una auténtica locura sobre todo por el logotipo de la marca Umbro. El escudo ahora lo mencionaré porque es un escudo antiguo que Rosario utilizó hace tiempo pero también es antiguo el logotipo de la marca Umbro. Supuestamente Umbro hace tiempo utilizó este logotipo y es un logotipo totalmente distinto al actual. El actual es el que hemos visto en este equipaje local y este que vemos en la tercera conceptual que ha hecho Angie parece muy antiguo. Es un rombo también pero ahora en él ponen la palabra Umbro dentro. O sea, es una auténtica locura y a mí la equipación me gusta mucho por ello. El escudo, lo he dicho, es antiguo, no es el de la equipaje local y a mí lo que no me gusta mucho es ver este cuello. El cuello es un cuello que tiene color amarillo y que tiene un estilo polo pero es una mezcla murada porque parece un cuello en estilo polo pero también parece un cuello en estilo circular y a mí las mezclas no me gustan nada y eso parece una mezcla bastante arriesgada que no es de mi agrado porque las solapas son de tipo polo pero es que luego la zona de debajo de las solapas también está en color amarillento y parece un cuello circular a la vez que parece un cuello en estilo polo. Lo mejor es el logotipo de la marca Umbro. Aquí hay amarillo también, aquí hay amarillo y luego han puesto rayas verticales muy finas en amarillo que están presentes tanto en la zona del escudo como en la zona del logotipo de la marca Umbro. En la zona principal, en esta zona central no hay nada, solamente hay blanco y luego estas rayas que están presentes tanto aquí como aquí se ponen en estilo diagonal de aquí hacia abajo. O sea, aquí están de forma vertical y luego ya cuando llega a este lugar a partir de aquí se ponen en estilo diagonal. Hay rayas por aquí, rayas por aquí y luego estas se ponen en diagonal desde aquí para abajo y desde aquí para abajo. Quieras o no está guapa, la ha hecho Angie y Angie aparte de hacer esta local y esta tercera se ha imaginado esta segunda equipación. La del año pasado era, si no me equivoco, blanca y tenía una parte vertical en la equipación. Es decir, esta equipación antigua de la temporada pasada la que he mostrado, ¿no? La que no he mostrado, la de la temporada anterior a la actual, tenía un detalle vertical y esta que según Angie puede ser de la próxima temporada también tiene un detalle vertical pero en este caso tiene el color negro como color principal. A mí me gusta Mazo porque es clásica y a la vez bastante innovadora. Y digo innovadora porque el gráfico que han puesto en las mangas. En el cuello hay un estilo circular en azul en las mangas, al menos en el final, también hay azul pero aquí y aquí se hace una cosa muy bonita y se pone un gráfico de amarillo y de negro. Aquí manda el negro pero ahora el amarillo tiene mucha repercusión en esta zona de las mangas y se junta con el negro para poner un gráfico alucinante. El logotipo de hombro, en este caso normal en color blanco y luego han puesto una raya vertical en blanco con los detalles laterales en color amarillo blanca y amarilla en los lados. Está muy chula, me gusta bastante y ahora vamos a imaginarnos otra equipación local en este caso gracias a Teufel, ¿vale? Porque Teufel ha dicho que Rosario a lo mejor durante la próxima temporada va a tener esta equipación. A mí esta me gusta, ¿vale? Me gusta porque está guapa pero he hecho en falta ver las rayas verticales en las mangas también. O sea, me encanta que pongan rayas verticales en la equipación pero también me gustaría que las pusieran en las mangas porque si en la zona principal hay rayas en las mangas también debe haber pero en las mangas no han hecho esto y han puesto únicamente azul. Aquí hay azul, aquí hay azul y luego ya en la zona final han puesto rayas en amarillo y en azul, ¿vale? Pero en esta zona principal no hay apenas rayas. El cuyo en estilo circular en azul oscuro y luego en la equipación, tío, juraría que hay un gráfico. O sea, en las zonas amarillas, en las rayas amarillas no hay nada de color amarillo claro y nada de gráfico pero luego en las rayas azules hay un gráfico de un azul algo más oscuro. Hay azul y también azul oscuro en estas rayas verticales haciendo un gráfico muy bonito. Esta quería sonar guapa y podría ser la próxima de Rosario. Esta me ha dejado con la boca abierta y esta, chavales, está muy pero que muy chula. Lo que sucede ahora es algo bastante bonito sobre todo en el lugar de las mangas porque ahora en las mangas sí que han puesto rayas verticales. Aquí hay rayas y ahora en las mangas también. El blanco está bastante presente en el cuello, en el logotipo, en las mangas, en el final y también sobre todo en la zona inferior porque abajo han puesto un final que está al completo de color blanco. A mi tío lo que no me gusta mucho es que ahora las rayas son mucho más gruesas y muchas menos. Es decir, antes había más. En esta equipación era solamente hay dos rayas verticales azules. Una en el escudo y otra en el logotipo de la marca Umbro. El resto en amarillo. En cada raya han puesto blanco en los lados y esto obviamente es bastante impactante porque anteriormente había solamente azul y amarillo. Ahora hay azul y amarillo y también un costado de la raya en blanco. Esta me gusta bastante y vemos que el logotipo de la marca Umbro no solamente se pone aquí porque aquí lo han ubicado como siempre pero también lo ponen justo en el final de las mangas. Está bastante bien pero yo preferiría ver esta durante la próxima temporada. Esta podría ser la próxima local, esta igual, esta y también ahora me he encontrado con esta equipación. Lo malo de ella es que no hay rayas en las mangas pero mirad qué auténtico graficazo han puesto en las rayas amarillas. Anteriormente había gráfico en esta equipación en las azules y ahora hay gráfico en las amarillas. Hay azules normales, rayas verticales azules normales pero es que las amarillas presentan tonos bastante impactantes en azul. Son amarillas pero con bastantes toques en azul. El logotipo de Umbro en azul con la parte interna en blanco y luego en las mangas al menos en el final vemos que hay amarillo y blanco. Está muy chula y me encanta ver este gráfico en las rayas amarillas. Aquí gráfico en las amarillas, aquí gráfico en las azules, aquí algo normal pero con blanco en los lados y esta equipación es la más loca que he visto en mi vida. Ojalá lo utilice Rosario durante la próxima temporada. Me he imaginado esta segunda equipación pero también quería imaginarme esta gracias a otra persona que ha compartido arte en internet porque para mí esto es arte. Es una equipación alternativa que tiene detalles de la equipación local porque la primera equipación siempre tiene rayas verticales, amarillas y azules y en este caso es una equipación visitante porque en ella manda el blanco pero aquí hay una parte de una primera equipación blanco, blanco y blanco y aquí un lugar en el que se pone básicamente la equipación local de este auténtico equipazo. Lo que más me gusta es que han puesto un escudo antiguo, o sea en esa equipación hay un escudo, en esta hay otro que es el actual y ahora en esta hay otro distinto que aún no había visto y me deja esto con la boca abierta. En el cuello hay un estilo circular con azul y con amarillo y para mí esa equipación está muy chula. Me gusta esta y luego me he encontrado con esta equipación tío. Aquí vemos el escudo que hemos visto hace nada en esa equipación, el anterior y lo vemos únicamente en un sector que está en blanco. Hay un sector blanco en el escudo y luego un sector blanco aquí también. Aquí blanco, aquí blanco y ahora aquí amarillo y aquí azul. En las mangas blanco pero en el final de la izquierda hay amarillo y luego en la manga derecha también hay blanco pero en el final de la manga derecha hay azul. O sea hay una parte de la equipación en amarillo como por ejemplo esta y luego otra parte de la equipación en azul como por ejemplo esta. Y aparte de las mangas hay en una amarillo, en la izquierda y en otra azul. La derecha está muy chula, la ha hecho FanKids y para terminar me gustaría irme a esta, que me encanta, y también a esta. Primero a esta. A mí esta equipación me gusta mucho, pero me parece una equipación de entreno. O sea, parece de entreno. ¿Por qué? Porque en las mangas no veo nada llamativo, tío. O sea, esta equipación parece de entrenamiento básicamente porque el gráfico está presente solamente de aquí hasta aquí. Si el gráfico estuviera por toda la equipación podría ser perfectamente una equipación alternativa, pero al tener esta zona superior únicamente en blanco parece de entreno. Y si quieren hacerla para entrenar, a mí me encantaría porque está muy chula. En el cuello azul, blanco y amarillo. El logotipo de hombro únicamente en azul. El escudo normal en este caso y de forma actual en la zona izquierda. Y luego aquí han puesto una raya amarilla, otra parte horizontal en azul y a partir de esta parte han puesto como picos que presentan blanco, azul y amarillo. Es un gráfico muy chulo que podría estar presente en esta equipación que a mí me parece de entreno. Esta es de entreno en este caso porque yo creo que es de entrenamiento. Y luego esta podría ser alternativa y está muy chula porque han puesto un cuello en estilo polo. Lo del cuello mola, ¿vale? Porque parece algo del Leeds. O sea, te lo juro que esa equipación parece del Leeds United. Básicamente porque hay blanco, hay amarillo y también azul. Y el Leeds siempre viste de forma local con estos colores. Pero claro, Rosario Central no viste localmente así, sino que viste así de forma excitante. Y esa equipación podría ser alternativa y a mí me encanta. Me encanta por el estilo polo del cuello, me encanta por el logotipo de hombro porque es una marca histórica que siempre hace las cosas muy bien. Y luego, en cambio, me llama la atención por este gráfico. Han puesto rayas verticales. Mirad la zona inferior porque en esta zona inferior hay rayas verticales que presentan blanco y también otras grisáceo, en cambio, ¿vale? Hay rayas verticales en blanco y en grisáceo. La equipación es blanca, pero claro, hay tonos más oscuros de blanco que parecen tonos grisáceos. Hay rayas verticales y luego, no sé por qué, han puesto una línea blanca que va para acá, luego baja, luego se pone por aquí. Y yo esto no sé si es un mapa o el que es. Pero te lo juro, me encanta este gráfico y me encanta verlo en esta equipación que parece tradicional por el estilo polo del cuello, pero cada vez no es tradicional por este gráfico. O sea, mirad qué gráfico hay en esta equipación. Esta podría ser la próxima segunda, esta igual, esta la próxima tercera y esta la próxima primera, o esta, o esta, o incluso esta. Esto es todo lo de Rosario que viste en internet y es algo que obviamente me ayuda a imaginarme lo próximo. Algo que ya está más cerca y algo que mucha gente está esperando, al igual que yo, con los brazos abiertos. Ojalá pronto se lancen las equipaciones de este equipo para la próxima campaña y ojalá así pronto poder compartirlas oficialmente por YouTube. Yo espero algo bonito, espero y deseo que sea bonita la próxima local, también la próxima segunda y espero compartirlas cuanto antes por el canal, porque este equipo me cae muy bien y quiero hablar otra vez de ellos bastante pronto, porque ya lo he hecho hoy, pero ojalá lancen mañana a la equipación local, porque quiero compartirla cuanto antes. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto, a punto de ser 18.000 personas, tío. Estoy muy contento porque no paramos de crecer y nuestra próxima meta es la de ser 18.000 personas en YouTube. Dadla por el vídeo, compartidlo con vuestra gente, decirme qué equipación os gusta más y así que sí, hasta la próxima, me despido. Os quiero mucho, Argentina. ¡Chao!